Buenos días, compartimos el reporte número 227 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 2.439 son los casos de coronavirus que se han confirmado en la jornada de ayer, 95,5% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, y el 1,9% con residencia en el Chaco, 9 son las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer y esto nos permite ascender a 77.815 casos confirmados en lo que va a la evolución de la pandemia en nuestro país, 171 casos cada 100.000 habitantes la tasa de incidencia, 36 años la edad mediana de afectación y el 7,8% de los casos son trabajadores de la salud, 1.523 personas fallecidas por coronavirus en el país, una tasa de letalidad que desciende al 1,9% con respecto al total de casos confirmados y una tasa de mortalidad de 33 personas por cada millón de habitantes en nuestro país. La edad mediana de afectación por el fallecimiento es de 75 años. Con respecto al origen, desciende lo que está relacionado con viaje a un 1,4%, desciende lo que están relacionados a contactos estrechos a un 35% y se observa el incremento a 46,6% de los casos relacionados a transmisión comunitaria, la cual observamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en la ciudad de Neuquén, capital, Plotier y Centenario de la misma provincia, y en General Roca y en Chipoleti, en Río Negro. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus actualmente y solamente La Pampa no presenta casos confirmados en los últimos 14 días. Las personas que se encuentran internadas en servicios de terapia intensiva son 676, el 90,8% con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es de 51,4% a nivel nacional, 57,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato, 28.531 recuperados en la República Argentina, 1.004 en la fecha de ayer han sido dados de alta, representando el 36,7% del total de los casos confirmados. Se han descartado 258.801 personas como casos de COVID y esto se ha logrado en un 99,7% con testeos negativos del laboratorio. La cantidad total de test de laboratorio que se han hecho en la República Argentina asciende a 406.210. Los test del día previo en la jornada de ayer se han realizado 6.756 y ascendemos a 8.951 test por millón de habitantes en el país. El porcentaje promedio positivo del total de test realizados es del 23,17%. 11.125.000 casos a nivel mundial, 5.697.000 casos en América, 4,7% la letalidad mundial, 4,6% la americana. Del total de casos en América, Argentina tiene el 1,3%, Brasil el 27% y Estados Unidos el 48,7%. 28.531 son las personas que se han recuperado, más del 36%. Y repasando esos indicadores que monitoreamos diariamente, que comparte el doctor Costa para ponerlos todos juntos, los nuevos casos 2.439, más del 95% corresponden a ambas, de las personas que están internadas en terapia intensiva con diagnóstico de coronavirus confirmados, 6.76, 91% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires. La ocupación de las camas de terapia intensiva por cualquier causa, a nivel nacional 51.4, a nivel AMBA 57.7. La letalidad es del 1.9% y ese porcentaje de positividad promedio de 23.17 en el día de ayer fue 36.6, para Cava fue 45.1, para la Provincia de Buenos Aires el área metropolitana 41.6 y el resto del país tiene un 17.1% de positividad con más de 8.900 test por millón de habitantes. Tenemos que seguir recordando, valorando y poniendo en relevancia que Argentina es uno de los tres países de Latinoamérica, de América, de toda América, con menor incidencia y mortalidad, que todo este trabajo que se está realizando ha tenido su impacto positivo en este sentido. Hemos trabajado fuertemente con las jurisdicciones para que este aislamiento social preventivo y obligatorio permita estos tres ejes de fortalecimiento del sistema de salud en función de camas, de lo que significa el entrenamiento del equipo de salud y equipamiento también para el sistema de salud y el entrenamiento también de cada uno de nosotros y de nosotras como sociedad para poder emprender estas salidas, estas excepciones y el retomar actividades en forma cuidadosa. Y siempre también mostrando la diversidad en relación a la situación epidemiológica de todo el país con más del 85% de los departamentos del país en reaperturas programadas, progresivas, con reactivación de la actividad económica y con distanciamiento social preventivo y obligatorio, donde inclusive se han reanudado las reuniones de personas de pequeños grupos. Y en el resto, en estas cuatro áreas, en la provincia de Chaco, en el área metropolitana de Buenos Aires y en el área del Departamento de General Roca de Río Negro y de la ciudad de Neuquén y su aglomerado urbano en la provincia de Neuquén, este esfuerzo, este trabajo para disminuir la circulación, disminuir la transmisión viral y poder lograr este objetivo que estamos teniendo. En este sentido, en este momento, la única provincia en la última semana, la única provincia que no ha confirmado nuevos casos es la provincia de La Pampa, provincias donde tenían hace más de 14 días la ausencia de nuevos casos y en Catamarca, donde no había confirmado todavía ningún caso, se han presentado casos a través de migraciones de transportistas o migraciones internas, en ese sentido, el resfuerzo del concepto del trabajo, el esfuerzo que están haciendo cada una de las jurisdicciones en esa detección precoz de los casos que puedan identificarse y de la investigación inmediata y oportuna con todas las acciones para poder interrumpir la transmisión en el momento en el que los casos son pocos y en el que los esfuerzos que se pueden realizar pueden tener mejores resultados. En ese sentido, seguimos trabajando también con Ciudad y Provincia de Buenos Aires, con la provincia del Chaco, con estos dispositivos de testeo, el detectar, para poder generar estas búsquedas activas, el testeo y el aislamiento de los casos confirmados para su cuidado y para minimizar la transmisión. Ese es el esfuerzo. Otro dato muy importante es que, nuevamente, como se viene realizando, como se viene observando desde el principio de la epidemia, la edad de los casos afectados, la mediana es de 36 años, personas activas que tienen seguramente roles en los cuales tienen autorizada la circulación y el impacto en la mortalidad es en los mayores de 60 años, fundamentalmente mayores de 70, la mediana de edad de 75 años, que son quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. En ese sentido, independientemente del bajo riesgo de una persona joven y sana de tener alguna complicación, volver a mencionar la relevancia de su rol en la transmisión. Y en el caso de tener síntomas, aunque sean muy leves y no les den jerarquía, es muy importante contactar al sistema de salud y evitar el contacto con otras personas para interrumpir la posibilidad de transmitirse a la otra persona, inclusive que esa persona tenga alguna condición de riesgo. Hablando de todos los ejes de trabajo de la cartera sanitaria, la investigación, la dirección de investigación en salud es una de las prioridades para trabajar fuertemente, no solamente en relación a coronavirus, sino en otros ejes de investigación para generar evidencia local. Y en este caso, uno de los trabajos que se ha realizado en el contexto de la pandemia es el fortalecimiento de los comités de ética e investigación y compartimos ese trabajo en el reporte de hoy. Hola, buen día. Bueno, en esta oportunidad les voy a compartir las acciones que viene llevando a cabo la dirección de investigación en salud para el fortalecimiento de los comités de ética en investigación y las evaluaciones que realizan de las investigaciones relacionadas a COVID-19. La investigación en salud es una parte fundamental de la respuesta a la pandemia y es por eso que necesitamos generar conocimientos rápidamente para poder mejorar el manejo de la enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta que al día de hoy no contamos ni con tratamientos ni con vacunas que hayan sido probadas, ser seguras y eficaces contra COVID-19. Y en ese sentido necesitamos acelerar las investigaciones, pero esto no tiene que ser a expensas de la rigurosidad científica que tienen que tener y del respeto a los derechos, los intereses y la seguridad de los participantes. Recordemos que hoy en día todos podemos contribuir siendo participantes de estas investigaciones y es por eso que hace un par de meses ya el Ministerio de Salud aprobó un documento de pautas éticas y operativas para la evaluación acelerada de investigaciones relacionadas con el COVID y bajo esos objetivos la Dirección de Investigación en Salud viene trabajando activamente en lo que es el fortalecimiento del sistema de evaluación de las investigaciones en seres humanos. Es decir, las investigaciones en las que participan personas o se utilizan sus muestras biológicas o datos identificados. Quienes realizan estas evaluaciones en el país son los comités de ética en investigación que tienen la función de evaluar previamente las investigaciones en seres humanos con el objetivo de garantizar que se protejan a los participantes durante toda la investigación. En la Dirección de Investigación funciona un comité nacional que reúne a los comités de ética en investigación o áreas similares de los ministerios de salud de las provincias que tienen algunos la función de hacer estas evaluaciones y otros son los que fiscalizan el funcionamiento de los comités de ética que funcionan en esas jurisdicciones. En el mes de junio la Dirección realizó una encuesta con los referentes de estas áreas, sobre todo para conocer el estado de situación del sistema de evaluación que están realizando cada una de las jurisdicciones y sobre todo para poder diseñar estrategias que permitan acelerar las evaluaciones relacionadas con COVID-19. De los resultados de esta encuesta surgió la necesidad de crear un observatorio de las investigaciones sobre COVID que se están realizando en el país con el objetivo de poder compartir la información entre las jurisdicciones y también compartir las inquietudes que puedan surgir durante la evaluación de estos estudios, sobre todo los multicéntricos, que se realizan en varias jurisdicciones. Y sobre todo teniendo en cuenta que en este momento también se dificulta mucho la evaluación ya que la evidencia científica con la que contamos es muy cambiante, entonces lo que un día puede ser ético muy prontamente puede dejar de serlo. En ese sentido la Dirección creó este observatorio de COVID-19 que próximamente va a estar disponible en la página web del Ministerio. Y qué es en concreto este observatorio, es un espacio de trabajo colaborativo con las distintas jurisdicciones que cuenta con un listado de las investigaciones sobre COVID-19 que están en evaluación, que han sido aprobadas y también las que han sido rechazadas por los comités de ética de las distintas jurisdicciones del país. Este observatorio se va a actualizar semanalmente y se alimenta con los registros de las investigaciones que cuentan las provincias, también se acordó con el Ministerio de Ciencia y Técnica contar con los registros de las investigaciones en salud que ellos van aprobando con sus distintas convocatorias y planeamos también incorporar los registros de los ensayos clínicos que tiene ANMAT. Aprovecho también para recordar que el Ministerio cuenta con el Registro Nacional de Investigaciones en Salud que también funciona en la Dirección de Investigación, está a cargo de la compañera Carla Carbonelli y de la importancia y el compromiso ético que tienen que tener los investigadores y las investigadoras para registrar sus trabajos, no solamente los trabajos relacionados con COVID-19, sino todos los que realizan para poder transparentar y difundir esta información y de esa manera evitar la duplicación de las investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin lugar a dudas es un desafío enorme en una situación inédita a nivel mundial dar respuesta a la necesidad de información y a la velocidad que se necesita sin impactar en las buenas prácticas y en los considerandos éticos, no solamente en el marco del COVID-19, sino en toda la investigación que se realiza en Argentina que va a ser un eje clave en la gestión del Ministro de Salud, Ginés González García, en el contexto de la importancia de generar evidencia científica local para que podamos tomar nuestras decisiones basadas en nuestra evidencia. Muchas gracias.